¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Contenta de estar en una fiesta tan guay, tan rosa todo? Muy contenta, muy contenta apoyando a Edu, que me encanta como persona y como profesional. Admiro mucho todo lo que hace, a muchos niveles. Luego está Ana Bolvorosa, que la quiere un montón, y Macarena también, así que súper contenta de estar apoyando a La Piedad. ¿De tu amistad te voy a hablar? Porque tenéis que estar acostumbradísimos a la mente de esta persona que tenemos aquí al lado, de Eduardo, porque es muy especial, hace cosas muy diferentes. ¿Estáis acostumbrados ya a que todo el mundo os diga, y cómo podéis ser amigos de una persona tan loca, no? Para mí me parece maravilloso, a mí me enriquece, me abre con puertas metales. Pero no todo el mundo le comprende. Bueno, pero es que tiene que haber de todo, es que si no sería algún rollo la vida, ¿no? Si fuéramos todos iguales y pensáramos todos lo mismo, si dijéramos lo mismo, si expresáramos de la misma manera. Yo la admiro muchísimo porque expresa una manera totalmente diferente y arriesga y lo valoro un montón, la verdad. Y creo que hace un cine que en España no se suele ver. Y yo disfruto mucho viendo cosas nuevas que me activen la mente de otra manera, ¿no? Al final. La película se llama La piedad. Sí. ¿Con qué tema tú no tienes ningún tipo de piedad? Algo que de verdad no soportes. Me viene a las injusticias, pero claro, es algo como muy genérico. La mala educación, el que de repente te hable mal por gratuitamente. Esto es algo que me genera ira. La película trata un poco relaciones tóxicas, entre una madre y un hijo en este caso. Pero ¿cuál es esa...? Vamos a extrapolarlo un poco al día a día. ¿Cuál es esa red flag cuando tú estás conociendo a alguien, ya sea amistad, ya sea como sea, que tú dices, esto no... por esto no paso, me echas un poco para atrás? Por la manipulación, ¿no? Las saltas de respeto. Para ellas y para los hijos, ¿eh? Sí, el ver que alguien, no sé, que te está manipulando de alguna manera, ¿no? Mentalmente. O que no te da libertad o... no sé, o que cuestionan cosas tuyas de tu esencia o... que no hay respeto, ¿no? En general. Cuéntame, ¿qué estás haciendo ahora? Pues ahora estoy ahí con varias cosas. ¿Que se puedan contar? Claro, no puedo contar mucho, pero bueno, creo que empieza un año potente y con ganas, ilusión, motivada, con fuerza. Nos vamos con pelis, series, quizá teatro... Nos vamos con pelis, un poco. Pues nada. Música. Pues lo esperamos, lo esperamos con muchas ganas, oye, a ver qué descubrimos. Vale, gracias. Muchas gracias. Gracias. Música. 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 Música.